Los comerciantes del mercado arenales se vieron perjudicados por las intensas lluvias registradas en la provincia. Muchos de ellos tuvieron que pernoctar en sus puestos de venta, intentando rescatar parte de la mercadería afectada por las filtraciones de agua. Esta es la situación a esta hora de la mañana, muy temprano, donde los comerciantes empiezan a llegar con la finalidad de poder limpiar sus establecimientos, sus puestos, que ha sido afectado por la intensa lluvia que hubo ayer desde cerca de las 6 de la tarde y se prolongó hasta las 9 de la noche. Esta es la situación, decíamos, del mercado de arenales. Hay muchos puestos todavía aún cerrados, se nota que está completamente enlodado. Acá hay gente que ha empezado a retirar el agua que se ha posado dentro de los puestos. Preocupación entre los comerciantes. Vamos a ingresar con cuidado porque decíamos que está completamente enlodado aquí al interior de este mercado. Hay gente que está procediendo a hacer la limpieza como corresponde, porque se han visto seriamente afectados por esta situación. Vamos a continuar nosotros tratando de ingresar. Y decíamos que a esta hora de la mañana empiezan algunos comerciantes ya a abrir sus negocios, los puestos, pero indudablemente se nota que hay una afectación en relación a lo que ha significado esta lluvia y que ha perjudicado a muchos de ellos. Como verán, está completamente enlodado, este lado de acá está completamente cubierto de barro y de agua que ha sido emposada. Nosotros vamos a continuar este recorrido. Bueno, está bastante resbaloso también en algunos sectores de este mercado. Así que trataremos de caminar con mucho cuidado en realidad para ver la situación más adentro en este mercado que tiene más de 2.000 comerciantes distribuidos en este lugar, en este sector. Casi la mayoría de los puestos están todavía, decíamos, cerrados. Muchos nos han referido que habían venido en horas de la noche a retirar parte del agua que se había emposado. Ante esta situación, los comerciantes exhortaron a las autoridades brindar el apoyo necesario. Amigos, nos decían, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Una máquina para que limpie ahí, de ahí el vasito, para que limpie todo. ¿Ustedes tienen que hacerse en el aire? Hay demasiado lodo, ¿no es cierto? La gente no tiene cuchando por quitar el barro, tiene que traer una máquina para que limpie... ¿Ustedes necesitan una máquina, digamos, para que retiren eso? ¿Ustedes necesitan una máquina, digamos, para que retiren eso? ¿Cómo estás tomando? ¡Suscríbete al canal!